Hace muchos años, un nuevo continente fue descubierto. Una nueva nación empezó a surgir. Un nuevo amor nació. Acción, drama, comedia, suspenso, canciones, bailes. Conozca la histeria de la independencia. Con la participación de grandes luminarias del firmamento actoral de nuestro país. Recorra junto a nosotros el camino que llevó a Guatemala a convertirse en un país libre, soberano e independiente. La histeria de la independencia.